Yo por un amor Solo pido que me entreguen bien en su corazón Hoy es hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarle mi amor Por sobir el amor Viva esta vida en la emoción Yo no creo en el error Creo en la vida de mi Señor Por sobir el amor Viva el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Soy doemio no muy loco apasionado de verdad Eh, las cosas que no traen un poco de felicidad Ay, nada como luchar por honra de su honestidad Ay, hay que ser un poco bueno y no malo en cantidad Por sobir el amor Viva el amor Viva esta vida en tu trago monstruo No creo en el error No, no, no Creo en la dicha y en la deseo Por sobir el amor Viva el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Ay Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Y vive el amor Y vive el amor Pura lógica Saber dónde estás y cómo estás quisiera Yo sigo esperándote como ayer Desde mi amor Desde mi amor mi corazón Sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es Tan frágil es Si no sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Si no sé Yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás quisiera Yo sigo esperándote como ayer Tan frágil es 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 Solo quiero compartir esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más Que mi alma crece una fortuna, ya, ya, por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero, se oye en el pecho, será mi amor Que me hace chido, y latido a latido Te quiero conmigo, yo quiero ser más que tu amigo Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más Que mi alma crece una fortuna, ya, ya, por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero, se oye en el pecho, será mi amor Que me hace chido, y latido a latido Te llevo conmigo, yo quiero ser más que tu amigo Y seguimos con más cansocitos para que no se me cansen Te quiero, te quiero, se oye en el pecho ¡Ail! Tamarindo Tamarindo para las mujeres que están ansiosas de amarillito Tamarindo Mi mujer me pide uno, yo le doy uno, yo le doy dos, yo le doy dos, yo le doy dos, yo le doy tres, yo le doy tres, yo le doy cinco, tamarindo Un, dos, tres, doy uno, uno y tres, uno, dos, yo le doy 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 dos, yo Cama, 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 camaleón Lobo sonido, cabaleón Cama, 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 camaleón Lobo sonido, cabaleón A mí me gusta el cabaleón Porque el campeón de color Para cada cito sí yo tengo color mejor Y me dice el camaleón Que el campeón de color Para cada cito sí yo tengo color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Tengo miedo amarillo en mi color Entra porque no quiero que me encuentres Parente de mi sol Si me habla rosa me pongo rojo Tengo miedo amarillo en mi color Yo soy el cabalhón Yo soy el cabalhón Yo soy el cabalhón A mi me dice el cabalhón porque cambió de color para cada situación yo tengo color mejor Me dice el cabalhón porque cambió de color para cada situación yo tengo color mejor Yo soy el cabaleón Si habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo amarillo en mi color Si habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo amarillo en mi color Si tendrá nada nada quiero, si fuera y quita mi sol Cama, 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 caballón Yo soy el caballón Cama, 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 caballón Yo soy el caballón Y pelón A ver todo el mundo venando con el camarón pelado Esta bonita noche de compadre ¡Felicidades para María! Tú me pides que me lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Y tengo mi piragua muy cerquita de palmar ¿Cuánto voy a estar en el agua para ponerle a pescar? Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres Cosas y peco limón Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres Cosas y peco limón Cuando vamos a la playa llevo mi botella de ron También llevo mi piragua para alegrar mi corazón Aquí tengo mi piragua muy cerquita de palmar Tonto voy a estar en el agua para ponerle a pescar Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, tú Camarón, pelo, prefieres Cosas y peco limón Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy No prefieres Cosas y peco limón Una vez más dice ¡Sóla las mujeres! Cuando vamos a la playa llevo mi botella de ron También llevo mi piragua para alegrar mi corazón Tengo mi piragua muy cerquita de palmar Que voy a estar en el agua para ponerle a pescar Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú Quieres Cosas y peco limón Camarón, pelo, tú Quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú Quieres Cosas y peco limón Grupo Lógica ¿Y quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Baila en nuestra tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamboreira En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Y en la ve tan presumida Si anoche baile con ella Y en la ve tan linda Si la ve tan bella Y la ve tan presumida Si anoche baile con ella Y en la ve tan presumida Si anoche baile con ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Bailando esta tamborera Por las playas de Marbella Por las playas de Marbella Y bailando esta tamborera Por las playas de Marbella Y yo al lado de ella Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Y en la ve tan presumida Si anoche baile con ella Un aplauso para los bailadores Un aplauso para los bailadores